Abogadas, gracias por estar con nosotros y que se entiende por reagrupación familiar. Comúnmente se entiende reagrupación familiar, este término viene dado en el caso del régimen general, cuando somos aún extranjeros en España, pero tenemos una tarjeta normal, como se puede hablar, para que la gente lo entienda, una residencia legal. Tenemos residencia legal y ya entonces tenemos oportunidad y derecho a aspirar a este trámite de reagrupación familiar, que es como se le conoce coloquialmente, pero que nos estamos refiriendo en todo caso a la tarjeta de residencia familiar en la Unión Europea. Claro, por eso queremos diferenciar que reagrupación familiar es en el caso cuando tenemos una tarjeta de residencia y en este caso que vamos a hablar hoy es autorización, pero para nuestros ascendientes cuando ya hemos adquirido la nacionalidad española. Ya tenemos entonces la nacionalidad española y deseamos traernos a papá o a mamá, es decir, ascendientes. Efectivamente, también podemos dar el caso que hemos estado viviendo, ya somos españoles, nos hemos ido de nuevo a nuestro país de origen y hemos estado viviendo con ellos, pero ya hemos decidido volver a España, ¿vale? También ese trámite se tiene que hacer por esta vía, para obtener la tarjeta de ciudadano, de familiar de ciudadano de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, o bien hemos estado viviendo allí, nos venimos de nuevo a España, o bien ya somos españoles y queremos traernos a nuestros padres. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vale? Tenemos que demostrar el vínculo, que es algo muy importante, se demuestra con el certificado de nacimiento, somos mis padres, mi madre. Entonces, algo que es muy importante que tenemos que aportar son los medios, cualquier medio aprobado en derecho que diga que ese familiar ha estado a mi cargo. Aquí es donde viene la peculiaridad de este trámite. ¿Qué es estar a cargo? Estar a cargo significa que yo lo he mantenido en el país de origen y necesito aportar a la oficina de extranjería esos envíos de dinero que he hecho mensualmente, ¿vale? Pero esos envíos de dinero, como he dicho anteriormente, también no son que le envío 20 euros, 50 euros, un mes sí, un mes no, no. Hay que enviar continuamente, ¿vale?, una cantidad de dinero suficiente que se entienda que en el país de origen tiene que sobrevivir con ese dinero y que si no se lo envía no puede vivir allí. Hablamos en torno de unos 200, 250 euros mensuales para no quedarnos cortos, ¿vale? Esos serían los requisitos a presentar, los documentos a presentar que avalen entonces esta solicitud de reagrupación familiar. En todo caso, de traer a nuestros ascendientes al lugar donde estamos una vez que ya nos hemos nacionalizado como españoles. Porque ellos vamos a usar una tarjeta de residencia, pero no simplemente, ah, mira, yo le envío dinero y ya está. Tenemos también que aportar que de verdad es estar a cargo. En la oficina de extranjería tenemos que contar la historia. Entre más documentos tengamos mejor porque la historia van a decir, mira, es verdad, mi familia y mi familiar está a cargo mío. Él tiene que venir a España porque yo voy a seguir aquí subsistiendo conmigo, con mis recursos. No simplemente esos envíos de dinero y ya está, sino que también tenemos que sacar justificante de que en el país de origen no reciben pensiones, no están trabajando, de verdad no tienen a nadie a cargo. Es decir, que dependen totalmente de nosotros de lo que estamos haciendo. Aunque estemos en el extranjero, dependen de nosotros. Totalmente. Claro, como dependen totalmente, pues digo, ya que están allí, pues que vengan a este país, estén conmigo y vivimos con ellos. Creo que ha mencionado un punto muy importante. Si hay personas a las que se reagrupa, son a las personas mayores. Y si esa persona está pensionada en el país de origen, ¿qué pasa? ¿qué ocurre? Y también sería importante saber a quiénes se puede reagrupar. Vale, aquí como dices tú, Jorge, reagrupar, pero en este caso estamos hablando de tarjeta de familia de la Unión Europea, que hay que dejarlo también claro. Efectivamente, si recibo una pensión, si es muy mínima, muy mínima, pues es verdad que si no le alcanza para sustituir en el país de origen, pues si yo de verdad, aunque se reciba esa pensión y de verdad está a cargo mío y lo sustento bien ante la oficina de extranjería, me van a dar el trámite, me van a aceptar la tarjeta. Pero si tiene una pensión muy grande, que efectivamente allí puede subsistir, paga el alquiler y no tiene necesidades, en este caso no está a cargo mío. Es una ayuda más, pero no es estar a cargo. Y en cuanto a la edad, Jorge, hay que puntualizar que en este tipo de tarjeta, como ya soy ciudadano de España o ciudadano de la Unión Europea, no miran la edad de nuestros progenitores. A diferencia del régimen general, que sí que se mira que nuestros padres sean mayores de 65 años. Aquí lo que se va a ver es que sean nuestros padres, vale que tienen una relativamente edad mayor, pero que dependen económicamente de nosotros. Hablábamos de un punto muy importante, que es la cantidad. Como bien se sabe, en muchos países de América Latina y de otras partes del mundo, la persona puede llegar a vivir con 100 euros, y más si estás residiendo en la casa, yo qué sé, de un hijo. Mencionábamos una cantidad de 250 euros. Ese promedio lo está aplicando en estos momentos la ley de extranjería, la administración. No, la administración, Jorge. ¿Es aplicable para todos los países? Sí, es aplicable para todos los países, Jorge, porque es como hacer una media y han dicho que eso es lo que se puede estar a cargo, subsistir en el país de origen. La ley de extranjería, por esa razón, es la peculiaridad de este procedimiento. Simplemente dice estar a cargo, y estar a cargo cabe en muchísimas cosas. Por eso es tan importante aportar los medios de prueba de qué es estar a cargo. No simplemente te envío dinero y ya está. Porque, como dices tú, si vive con el hermano, si vive con otro hijo, ahí no está a cargo, simplemente es una ayuda más. Entonces, también para ese punto de vista económico, lo que hay que estudiar es lo que se llama el Producto Interior Bruto del país, el mínimo que se gana en ese país, y si realmente la cantidad que envío es superior a ese mínimo, o inferior a ese mínimo, y ver cada país qué baremos pone, con qué se puede subsistir para determinar la cantidad de envío. Pero sí que tiene que ser un monto importante. ¿Y hay algún monto fijo para cuando la persona ya esté reagrupada? Es decir, para cuando ya esté en España. No, no, no. Ya cuando está en España ya cumplió los requisitos, ya me ha aceptado que tengo la tarjeta, una vez viene aquí, me dan la tarjeta y ya está. Porque hay que tener en cuenta que yo me lo traigo a España, porque llegó un momento que, claro, estoy como manteniendo los hogares, el de España y el de mis padres en el extranjero. Es como para desahogarnos, pero efectivamente mi padre viene aquí porque yo voy a seguir subsistiendo con él y yo voy a seguir aportándole esos medios económicos a mi padre. Es aquí al ciudadano español que se le va a decir que tenga una cantidad mínima según las personas que tenga cargo para vivir. Hagamos un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, vivo yo sola y quiero traer a mi padre, ¿vale? Entonces, a esta persona se le va a pedir que tenga un mínimo de 800 euros mensuales para poder reagrupar o darle esa tarjeta de residencia a su padre. ¿Cuál es la vigencia de una tarjeta de reagrupación familiar? Es un punto muy importante, Jorge. Va a tener derecho, mi ascendiente en este caso, a una tarjeta de cinco años para residir en territorio español. Y aquí tendríamos un préstamo porque también va a poder trabajar, no simplemente va a estar limitado, porque también va a tener unos derechos como si fuese una tarjeta de la Unión Europea. Una tarjeta de residencia, lo estamos diciendo, ¿no? Con derecho también... Cinco años para poder residir. Y trabajar. Y trabajar. Muy importante. Claro, siempre y cuando ese trabajo no signifique que supere esos límites de dependencia, ¿vale? Por ejemplo, va a ganar más del mínimo, entonces ya tendríamos que desligar esa tarjeta al ciudadano de la Unión Europea, pero sí que puede trabajar por horas, en algún trabajo esporádico, sí que se puede hacer. La figura de dependencia debe siempre estar vigente. Y si ya se pierde, pues ya hay que desvincularlo y hacer otro tipo de trámite. Amigos, seguimos hablando a esta hora con las abogadas Piedraíta, Luz y Diana, en esta oportunidad estamos hablando de cómo tramitar la solicitud de tarjeta de residencia familiar de la Unión Europea para ascendientes una vez que se obtiene la nacionalidad española. Es decir, que el solicitante ya tiene la nacionalidad española. Hemos hablado hasta ahora de los ascendientes, pero ¿es posible hacer ese trámite también para descendientes, por ejemplo, para los hijos? Efectivamente, también. Por esa razón, Lili, que decimos que es muy importante, porque para los hijos también, y también hay que demostrar lo mismo, que mi hijo, claro, no lo he podido traer, pero es en el país de origen, está estudiando, yo le aporto los medios suficientes para la comida, para su manutención, para el transporte, para el estudio, aunque es verdad que muchas veces dicen, es que mi hijo trabaja, pero si trabaja, y como decía Jorge, ¿hasta qué límite hay? El límite es a estar a cargo, ¿vale? Esa es siempre la peculiaridad de esto, y vuelvo a insistirlo, porque es muy importante aportar los medios de prueba. Pero los hijos también pueden ser al cónyuge. Y aquí hay algo muy importante, por ejemplo, yo soy todavía, tengo una tarjeta de residencia, pero estoy casada con un español o con un ciudadano de la Unión Europea. El ciudadano de la Unión Europea también va a poder traer a mi padre, o por ejemplo, yo soy española, y mi cónyuge no es español todavía. También voy a traer, puedo traer a mis suegros, ¿vale? Porque es un nuevo régimen, que podemos decir que es una tarjeta por familia extensa, ¿vale? Entonces, mi padre y mi pareja dicen, bueno, traeme por favor a mis padres. Entonces, yo por medio mío, diciendo que también te llevan los medios económicos suficientes, que efectivamente se le envían dinero, ellos están a cargo mío, también voy a poder traerlos. Cuando hablamos de medios económicos suficientes por parte de la persona que regrupa, estamos hablando de qué monto, cuáles deben ser los ingresos mínimos y una persona que va a reagrupar. ¿Y cuántas personas se pueden reagrupar? Mira, podemos traer a los dos progenitores o al padre o a la madre, ¿vale? Si se trae a los dos progenitores, se pide mínimo el 150 del IMPREMAS, el 50% del IMPREMAS. Estamos hablando en torno a unos 1.200 euros si queremos traer a los dos progenitores. Si solo queremos traer a una persona, serían 800 euros, ¿vale? Y hay que tener no solo medios económicos por una cuenta bancaria, si también en nóminas o si tengo un contrato a tiempo completo, a tiempo parcial hay que determinar cuánto gano, si tengo una empresa también. Entonces, hay muchas formas de demostrarlo. Si tengo propiedades, si tengo esas propiedades rentas, así que no simplemente es un contrato de trabajo fijo, no, hay que demostrar que tengo dinero aquí y demostrar de qué medio se obtiene ese dinero. ¿Alguien que trabaja con la figura de autónomo puede hacer un trámite de él? Claro, correcto. Siempre y cuando se demuestre que gana efectivamente lo que se pide para traer a esa familiar, se presenten los impuestos trimestrales del IVA, o bien impuestos a sociedades, o RPF, y que tengo suficiente cantidad para traerlo y hacerlo cargo de esa familiar aquí, se puede traer sin problema. Yo creo que es un tema que ha quedado bastante claro. En cualquier caso, cada persona es distinto y requiere evidentemente que, en este caso, las profesionales estudien, analicen la situación de cada persona, repito. Abogadas, vamos a recordarle una vez más la forma de contactar con ustedes, el despacho, las redes sociales, teléfonos. Redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas, teléfono al día de Ana, 692-170-958. Y el mío, Luz, 658-969614. Y en cuanto al despacho, calle Arturo Ballester 2, bajo derecha, Valencia, código postal 46015. Si es preciso algún apunte particular sobre el tema que hoy hemos abordado, pues para cerrar nuestro programa, pues es el momento. Vale, el momento también hay que puntualizar que no simplemente el familiar está a cargo, pero también por circunstancias excepcionales puedo traer a mi familiar mediante este régimen de tarjeta de la Unión Europea. Por ejemplo, que tiene una grave enfermedad y allí no puede seguir, no puede sustentar, él está muy enfermo, necesita unos tratamientos médicos, aquí es posible hacerlo, además necesita alguien que lo cuide y yo estoy aportando para que su enfermedad sea más llevadera, también se puede acoger a este régimen mediante esta figura. Y por último, recordarles que dependiendo del país de origen, si necesito un visado, primeramente hay que tramitarlo y si no hace falta un visado, cuando la persona esté aquí se tramita sin problema y en frontera simplemente hay que demostrar que hay un vínculo que es mi familiar, bien por un acta de manifestaciones o aportando el certificado de nacimiento, que somos padre e hijos y sin problema se tramita aquí en territorio español el trámite. Muy bien amigos, entonces ya lo saben, esta es la información, sin embargo, para repasar todo lo que nos han dicho las abogadas Piedraíta tendrán a disposición también el podcast del Café Mañanero donde podrán volver a escuchar todas las orientaciones sobre este trámite. La extranjería, aquí en el Café Mañanero con las abogadas Luz y Diana Piedraíta.